Mi nombre es Diego Bernal Fontes, soy el padre de Pilar Bernal Jiménez, que da nombre al centro que tenemos en Murcia, en Dejenes. Soy directivo de la asociación y estamos aquí disfrutando de todas las ponencias que se están haciendo en el XVI Congreso Internacional de Enfermedades Raras. ¿Por qué el Congreso, un encuentro de estas características, es importante para las familias de los pacientes, de los afectados? Hombre, pues es para poner en común la problemática que cada uno tiene, porque al existir tantas enfermedades raras, ella por ejemplo tiene síndrome de Angelman, mañana hay una ponencia sobre ello. Al existir tantas variantes de enfermedades raras, el que se pongan en común ciertas investigaciones y ponencias, y eso siempre viene bien. A las familias sobre todo, porque hay mucha, hay mucha, no me salió la palabra. Una cuestión que te planteo, porque claro, la familia con su paciente, que es muy especial y a lo mejor no tiene la misma enfermedad que otro de al lado, ahí hay una cierta soledad, ¿no? Que a lo mejor se palía dentro de la asociación. Sí, la verdad es que en nuestro caso, cuando diagnosticaron a Pilar, que fue a los 13 meses, se te cae el mundo al suelo, no sabes lo que significa síndrome de Angelman, te vas a internet y lo buscas y te parece todo terrible. Pero luego vas conociendo familias, vas viendo que hay otros que también tienen lo mismo, otros niños, y vas poniendo en común tus vivencias y se crean los movimientos asociativos en todas las enfermedades raras. Y bueno, luego encontramos, yo pertenezco de hecho a la asociación Síndrome de Angelman, fui presidente a nivel nacional durante tres años. Ahí fue, a raíz de ahí fue cuando conocí a Juan y me metió en vena el movimiento asociativo de DGN. Y bueno, pues desde 2015 más o menos, pues estamos en la lucha ahora con DGN, aunque no dejo de lado mi asociación, sigo trabajando con ellos, pero vuelco todos mis esfuerzos en DGN y en todos los niños de DGN. Y de cara a las familias que tengan un paciente de cualquier tipo dentro, es importante que se asocie en el que estén, porque no todo el mundo pertenecerá a una asociación, pero sería importante, ¿no? Es muy importante y creo que ayuda mucho porque cuando tú tienes el problema, es lo que he dicho, se dedica al mundo, pero el tener otra persona al lado que tiene lo mismo que tu vieja o otra persona en cualquier ciudad de España, porque la asociación Síndrome de Angelman la componen más de 200 familias de toda España. Y luego vas buceando por internet y te encuentras que en Argentina hay más, que en Colombia hay más, que en Ecuador hay más, o sea, que a nivel mundial, a nivel mundial es lo que te encuentras. Y aquí es un protagonista, me gusta ser protagonista ella. Es que si no, no podemos hacer esto. Claro, claro. Déjate, déjate, vamos a terminar y... Un poquito, ¿nos dejan un poquito? Sí, sí. No, espera, espera un poquito, ya terminamos. Un poco, ya terminamos. ¿Me da un minuto? Un minuto. Un minutico, un minutico y ya está. Bueno, vamos a ver, y un poco también el tema importante, la investigación, la esperanza. También esto es importante que venga de... La pilar, 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 pilar. Déjame que nos cargamos esto. Que nos cargamos esto. Escucha, ahora te da... Ahora entramos y le decimos a Escarna que te dé más calles. Está sucio. Está sucio. Está sucio. No ha tocado tu lengua. Está por el suelo. Sí. ¡Aaah! No, con la boca no, con la boca no. Sí, ahora vamos para allá. Bueno, a ver, espérate. Sí, me introduce. Un momento. A ver, no, sí, te pregunto. Bueno, a nivel de integrarse en la... Es importante, pero también es importante a nivel de la investigación. La esperanza para los enfermos y para las familias. La esperanza de los padres es que la enfermedad de nuestros hijos tenga una cura. Nosotros en síndrome de Angelman podemos llorar por un ojo porque tenemos cinco investigaciones en marcha en Estados Unidos. Gracias a la FAS, a la Asociación Mundial de Síndrome de Angelman, hay cinco investigadores... Hay cinco investigadores intentándolo, intentándolo, pero nosotros como padres intentamos que nuestros hijos tengan la mejor calidad de vida, dejarlo encauzado, dejarlo encauzado, yo tengo un hijo de 25 y una melliza de ella, de 16, que son mellizas, pero una es la afectada, y entonces intenta inculcarle valores y la ayuda a los demás para que puedan sacar adelante a su hermana. No, 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 ella no se va con nadie. ¿No? No, que va. Bueno, 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 bien. No se va ni con Encarno. Ella encarna a la Dora. Pero es que yo esto no sé al final cómo va a quedar. Bueno, tú vas, corta y pega. Y si no, y si no... ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí sentados? ¿Se sienta? Diego Bernal. Diego. ¿Y la 27 de mi? ¡Ah! No se sienta con nadie. ¿Podemos recuperar un pollo? Es que no sé cómo, no sé por dónde va a jugar. A ver, hablamos de la importancia de estar asociados en el tema de las familias, que habrá familias que no estén asociadas, y luego hablábamos de la esperanza de la investigación que viene a través de las asociaciones, como en este caso de Genes o la otra asociación. Sí, de Ángel Armando. Esa parte. Sí, eso no lo hemos cogido. No, sí lo he cogido. Pero con Pilar aquí dando bien. Sí lo he cogido, pero vamos a ver si... Bueno, pero escucha, yo te digo una cosa. No hay cosa mejor, te lo digo de verdad, que se vea la realidad de Pilar. O sea, lo que has grabado es cómo es Pilar. Pilar, y aparte de ella, es imagen de de Genes. O sea, que aunque se vea en YouTube, en el canal de YouTube, que la entrevista... Es el tema de Murcia y yo a su nombre. Claro, que la entrevista que me ha hecho es con ella aquí y expresándose como ella se expresa, yo creo que es lo mejor. Ni cortes ni pegues, pon lo que es. Sí, porque hemos visto, hemos visto cómo... Es ella misma, es ella, mira... Es ella y su padre. El otro día... Sois los dos. Sí, el otro día, mira, te voy a poner un ejemplo, si quieres lo grabas. El otro día, el 24 de septiembre, le dieron la Nazarena de Honor del año 2023 de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, de Los Salcillos. Se lo dieron en el Romea. Subió, recogió su Nazareno de Honor, que es de bronce, lo levantó como si fuera la Copa del Mundo, le dieron su diploma, lo enseñó. Fenomenal. Se expresó. Y luego yo tuve un speed de un minuto, un minuto y pico, y les dije eso, digo, Pilar no habla, pero solo con su sonrisa está expresando lo que siente por haber recibido, haber tenido el honor de recibir este premio. El Romea, puesto en pie, ovacionándola. Claro, muy emocionante. Yo, bueno, claro, yo en el speed que fui el único que habló, hubo 17 premiados, entre ellos ella, y el único que hablé fui yo porque además lo pedía al cabildo superior de cofradía, les dije, esto es bueno, el que yo dijera allí que los niños con necesidades especiales necesitan hacerse visibles al mundo y que ella haya sido la nazanera en honor este año, del año 2023, eso animo a las familias a que lleven a sus hijos a las cofradías, eso era publicidad para las cofradías, era el que vieran que se puede, que ella ha salido procesionando el viernes santo por la mañana con los salcillos, en la oración del huerto, y hay que normalizarlo todo, es lo que Juan nos dice que hagamos, que hay que darles visibilidad, que hay que normalizar la situación, que son niños que tienen que estar en la sociedad, por mucho que los padres, algunos hace ya mucho, los escondían y los tenían arrumbados, porque yo eso lo he vivido cuando era pequeño, yo he visto niños con discapacidad cuando era pequeño, y te daba la cosa, Dios me ha otorgado el tener una hija con necesidades especiales y yo intento hacerlo lo mejor que puedo, yo voy con ella a todos lados, yo no concibo el ir a cenar o el ir a comer sin ella, o sea, no lo concibo, o sea, o ir a un viaje sin ella, no, no, ella es parte de mi familia y tiene que venir, vengo aquí, que por la tarde tengo que estar con ella porque teníamos una chica, pero bueno, por circunstancias se ha tenido que marchar a Ecuador y ahora mismo que era su cuidadora. Tengo un hueco, vengo aquí, saluda a Encarnas, saluda a Pedro, a Miguel Ángel, hola, sonrisa, besos a todo el mundo, es ella, entonces, si tú dejas la entrevista así es lo mejor que puedes hacer, sinceramente, porque además Juan no te va a decir nada porque ella es la imagen de genes, Juan ni nadie te va a decir nada, o sea, tú ni cortes ni pegas, te lo enseñan a Juan y ya verás como te dice, que salga así, si no pasa nada, con esa naturalidad que ella tiene, que es a sí misma. Pues muchas gracias por atendernos y gracias por ser el padre que eres. No, yo procuro, no, esto no lo grabe.